Rancho Grupero Me gusta sentir las caricias de tus manos Me gusta aspirar el perfume de tu piel Me gusta sentir el calor de tus besos Tus besos de fuego que me hacen temblar y me quema por dentro Me gusta mirar el brillo que hay en tus ojos Me gusta soñar con tu pelo y tu voz Me gusta vivir dentro de tus pensamientos Escuchar de tus labios con mucha ternura ardiente te quiero Por eso te quiero, por eso te quiero Porque eres hermosa figura de diosa, tus ojos de cielo Por eso te quiero y soy muy sincero Por más que yo intente dejarte adorarte Te juro no puedo Me gusta mirar el brillo que hay en tus ojos Me gusta soñar con tu pelo y tu voz Me gusta vivir dentro de tus pensamientos Escuchar de tus labios con mucha ternura ardiente te quiero Por eso te quiero, por eso te quiero Porque eres hermosa figura de diosa, tus ojos de cielo Por eso te quiero y soy muy sincero Por más que yo intente dejar de adorarte Te juro no puedo Por eso te quiero, por eso te quiero Porque eres hermosa figura de diosa, tus ojos de cielo Por eso te quiero y soy muy sincero Por más que yo intente dejarte adorarte Te juro no puedo Te quiero Te quiero ¡Gracias!